Hola crack de la tecnología, ¿tienes la aplicación linkedin en android? pues en este vídeo te voy a enseñar cómo publicar un empleo desde la misma aplicación de linkedin para android, así que quédate viendo este vídeo bien mira mi pantalla por favor voy a buscar la aplicación linkedin acá lo tengo el icono abro la aplicación linkedin ahí tenemos la aplicación android vamos a ir acá abajo en la parte inferior derecha hay un maletín que dice empleos ingresamos ahí estamos en la sección de empleos en la aplicación linkedin para android ahora vamos acá a la parte superior derecha acá hay tres puntitos en forma vertical así como una línea al lado izquierdo de este icono de mensajes acá estos tres puntitos hacemos clic ahí vale y luego ahí tenemos varias opciones puedes ver aparecieron varias opciones acá vamos a elegir la opción que dice publicar un empleo está aquí como un lapicito publicar un empleo vale y ahí vamos a llenar el formulario para el empleo que queremos publicar si tú quieres que se publique este empleo a nombre de una cuenta de empresa pues acá abajito que vas acá acá donde dice empresa vas a elegir el nombre de la empresa si tienes varias por ejemplo yo tengo solo una que es nube colectiva y me aparece ya por defecto ese nombre de empresa la cual voy a publicar a nombre de esa empresa el empleo entonces primero comenzamos acá arriba donde dice cargo acá hay un botón que dice añadir cargo hacemos clic ahí o si no se regresamos acá también a la derecha hay un botón de más un círculo y dentro de ese círculo hay un símbolo más también hacemos clic ahí es lo mismo y vamos a buscar un cargo ahí por ejemplo yo quiero buscar un community manager un experto en redes sociales no sólo para este ejemplo entonces ahí busco community y me aparece community manager puedes ver está la segunda opción la selección de community manager ok ya se quedó acá el cargo community manager ahora vamos a elegir el tipo de lugar de trabajo si ingresamos ahí ahí no aparece para elegir presencial híbrido o en remoto si tú quieres sacar híbrido es decir los empleados trabajan dentro y fuera de la oficina es como un intermedio entre presencial y remoto y acá abajo tenemos en remoto no bueno yo voy a seleccionar la primera que es presencial si está bien ahora abajito nos dice ubicación del empleo ya que va a ser el presencial el empleo pues hay que definir una ubicación hacemos clic acá en este texto azulito quise añadir ubicación o acá al lado derecho en el círculo de más hacemos clic acá en la caja de texto puedo poner por ejemplo avenida brasil 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 1350 esa dirección yo no la conozco en mi vida la conozco pero la voy a buscar si le pongo así avenida brasil 1350 no me aparece nada voy a ver entonces vamos a probar con otra vale y voy a poner por ejemplo lima 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 perú bueno es una ubicación general la capital del perú cada país tiene su capital o el lugar departamento la región donde quieras publicar el empleo de manera general no como poder no me deja publicar netamente una dirección específica como pudiste ver por otros el vídeo puse avenida brasil 1350 es una dirección que yo no la conozco para nada sólo la puse de ejemplo y no me dejó entonces nos permite como poder poner la ubicación del empleo una zona un departamento una región una capital general una ubicación general dice empresa bueno como te mencioné tengo el nombre nube colectiva y automáticamente lo detectó supongo que si tienes más de una empresa más de una cuenta de empresa en linkedin acá te aparece varias todas las empresas pues para que la para que elijas una de ellas y publicar el empleo al nombre de una de esas empresas acá abajo tenemos que definir tipo de empleo por efecto está como jornada completa si hacemos clic ahí acá podemos elegir jornada completa media jornada contrato por obra temporal u otro por ejemplo yo creo que sea media jornada entonces selecciono media jornada vale tú le puedes poner el tipo de empleo la jornada tiempo completo por horas como tú quieras yo para este ejemplo voy a usar media jornada vale y acá abajo hay un cuadro de descripción acá vamos añadir las actitudes y requisitos que se está buscando en este caso para community manager no por ejemplo puedo poner ahí así que sepa conocimientos en photoshop por ejemplo en un community manager conocimiento en photoshop cc por ejemplo y abajo pongo otro conocimiento conocimiento en otra herramienta que se hace es illustrator para el trabajo de vectores illustrator cc el teclado si es un poco más en el móvil perdón es un poco en el móvil es un poco más complicado escribir no pero no es imposible vamos a poner solo uno más conocimiento en adobe premiere que es para un programa para editar vídeos conocimiento en premiere premiere sí 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 y sólo voy a agregar esas tres líneas de descripción tú le puedes agregar todas las cosas que desees no hay problema no quiero alargar este vídeo así que hasta ahí nomás hago clic en la parte superior derecha en este botón guardar para guardar ahí los cambios y acá abajo podemos agregar preguntas de preselección mira acá abajo hacemos clic ahí yo voy a agregar uno ok vamos a hacer clic acá en este botón que dice añadir pregunta hacemos clic ahí y por defecto mira me aparecen opciones que yo puedo elegir como comprobación de antecedentes te parece bien que comprobé estos antecedentes de conformidad con activa legal la educación por ejemplo no mira vamos a hacer clic acá en educación y acá mira me aparece ya como un una plantilla para para hacer la pregunta y simplemente hacemos clic acá en guardar este botón guardar de aquí el botón superior derecha guardar hacemos clic ahí no me está dejando guardar pues acá nos falta algo titulación por ejemplo hacemos clic acá en esta casilla dice titulación podría ser algo técnico técnico no aparece un committee manager debe tener un grado licenciatura un poco pongámosle no diplomatura pregado pregado pero ahí ya yo estoy usando esta plantilla de ejemplo tú le puedes poner otra plantilla y personalizarlo como desees las preguntas así que no hay problema bueno acá les puse que se requiere que tenga una diplomatura y pregado vale ahora sí le puede hacer clic en guardar o clic en guardar y ya me guardo y así puedo añadir más preguntas pero vamos a añadir una pregunta más ya para entender mejor hacemos clic nuevamente en este botón que dice añadir preguntas para agregar otra pregunta y ahí vamos a escoger otra plantilla el idioma por ejemplo no idioma que sepa inglés por ejemplo hacemos clic en idioma y acá hacemos clic en esta zona que dice seleccionar idioma y vamos a poner ahí inglés por ejemplo inglés y acá abajo respuesta ideal conversacional seleccionamos ahí conversacional o sea el nivel de inglés que se haga con que sea conversacional que sepa hablar que sea profesional o nativo y lingual bueno vamos a ponerle profesional porque requerimos a nivel profesional que sepa el inglés porque es un empleo seleccionamos profesional y ya está y hacemos clic acá en la parte derecha donde dice guardar guardar y ya está ya tenemos dos preguntas es esto simplemente hacemos clic en la flecha de acá para regresar acá abajo hay una opción ajustes que está marcada por defecto como puede ver dice filtrar y descarta quienes no cumplan todos los requisitos indispensables es decir si no cumplen estas dos preguntas que yo he añadido pues la va a descartar va a descartar esos currículos ok entonces vamos atrás y eso es todo acá nos da un aviso mira acá bajito está el icono de mi perfil esta foto de mi perfil acá me dice que el marco chart hearing o un hashtag hearing se añadirá a tu perfil a la foto de mi perfil como puedes ver acá se va a poner una como una raya en el círculo morada y hay un hashtag hearing que va a servir para notificar a tus contactos a mis contactos en mi caso que estás buscando personal entonces cuando tuvieras un icono de linkedin con un texto un fondo morado así puedes ver acá al lado al costado de mi foto está de color morado pura y de fondo un texto blanco que dice hearing y cuando veas ese en un perfil es porque está buscando empleo y acá abajo hay un botón que hice al continuar aceptas este botón la política de empleo de linkedin que si le haces clic vas a ver la política de empleo de linkedin entonces simplemente hacemos clic acá en la parte inferior de abajo acá hacemos clic acá en la parte inferior donde dice publicar añadir al perfil hacemos clic ahí publicar y añadir el perfil ya se está publicando el empleo y ya está como poder ya se ha publicado pero si quieres promocionar acá abajo tiene son opciones de pago de esta manera para que tu empleo se haga más visto sea más promocionado llega a más usuarios ya si tú tienes el dinero el capital para promocionar tu empleo pues ahí puedes configurar no pero acá abajo dice un texto continuar con un anuncio gratuito el anuncio de empleo gratuito aparecerá en los resultados de búsqueda pero no se promocionará de forma activa entre los miembros que buscan empleo hacemos clic abajo en no promocionar en la segunda opción de abajo no promocionar y acá nos aparece un mensaje o temas solicitudes con un periodo de prueba gratis linkedin premium también tienes una alternativa para que tus empleos también lleguen y mira acá me va a mostrar un mensaje tu periodo de prueba finaliza el 3 de febrero recibirás un recordatorio por email antes de que acabe la prueba los anuncios de empleo promocionados se muestran los candidatos cualificados en lugares destacados puedes cancelar la prueba en cualquier momento cerrando el anuncio de empleo si es que quieres probar linkedin premium pero yo lo voy a hacer clic abajo donde dice no gracias vale y listo ya mi empleo está activo mira acá dice committee manager acá hay un botón un texto perdón de color verde acá hay un texto color verde que dice que está activo y acá abajo mira hay un botón que dice compartir empleo si quieres compartirlo haces clic ahí quiero que veas acá al lado derecho del empleo de community manager que acabo de crear acá al lado derecho hay un botón que dice gestionar si leo clic ahí en gestionar se me va a abrir los detalles del empleo que puedo ver las solicitudes las visualizaciones que hay el tipo de empleo que es gratis ver solicitante promocionar empleo para hacer un pago acá hay un botón ver más para ver más detalles retrocedemos acá hay un botón más acá puedes ver más y tres puntitos hacemos clic ahí ingresamos nos aparecen otras opciones para compartir y aquí hay una opción que dice ajustes del anuncio quiero que veas acá esta tuerquita que ajuste del anuncio ingresamos ahí y ahí podemos configurar otras cosas del anuncio como puedes ver automatizaciones de candidatos adecuados se activo por efecto automatizaciones para candidatos no adecuados plantilla del email para descartar solicitudes y varias cosas que puedes configurar como puedes ver no quiero explayarme tanto el vídeo si no se va a hacer largo así que vamos atrás y regresamos hacia atrás y acá en la parte superior derecha hay tres puntitos en forma vertical acá puede ver al lado derecho clic en esos tres puntitos y me parece ver como candidato y otra opción que dice ver todos mis anuncios de empleo hago clic en ver todos mis anuncios de empleo y ahí voy a ver todos los empleos que tengo publicado si he publicado más de un empleo me aparecerá más de un empleo todos los empleos ahí y acá en al lado derecho del nombre de empleo como última manera el que acabo de crear acá al lado derecho hay tres puntitos hacemos clic ahí y me parece varias opciones gestionar cerrar anuncio ver empleo como candidato y varias opciones si hago clic en gestionar pues me parece igual esa pantalla que vimos hace un momento retrocedo normalmente voy a hacer clic acá en estos tres puntitos vertical y acá hay una opción que dice cerrar anuncio quiero cerrar anuncio cierro hago clic en cerrar anuncio y me dice si cierras este anuncio el empleo los candidatos no podrán solicitarlo seguro que quiere cerrar tu anuncio empleo lo hacemos clic en cerrar anuncio empleo y se va a cerrar ahora para editar este anuncio no hay una opción para editar simplemente hay que cerrarlo por eso te mostré hace un momento cómo cerrar el anuncio vamos a caer estos tres puntitos y ahí hay que hacer clic donde dice cerrar anuncio y cerrar anuncio de empleo ahora sí vamos acá abajo donde dice empleos en el icono de abajo empleos en la parte inferior derecha empleos vemos clic ahí lo vamos a sacar los tres puntitos de arriba arriba podemos entrar acá donde dice ver mis empleos ver mis empleos pues yo todavía no tengo un empleo porque acabo de cerrar el empleo anterior no puedes ver pero puedo volver a hacer clic en los tres puntitos luego en publicar un empleo y sigo el mismo proceso para publicar de nuevo el empleo no existe la opción para editar el empleo bueno deberían ponerla pero no lo he encontrado entonces sólo queda cerrar el anuncio del empleo y volver a publicarlo si es que te confundiste en algo y quieres quieres editarlo ya no se va a poder sólo cierre el empleo y vuelve a crearlo de nuevo y eso es todo bien hasta aquí este vídeo conforme se te haga habitual publicar empleos desde la aplicación android de linkedin vas a entender mejor cómo funciona y se te va a ser más fácil así que no te preocupes al inicio es un poco complicado pero poco a poco lo vas a dominar te agradezco por este vídeo dale me gusta compártelo con las personas que crees que lo necesiten suscríbete a este canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publico un nuevo vídeo te agradezco nuevamente poder este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo chao y